22 arcanceños fueron sentenciados este martes a un total de 28 años por crímenes relacionados con un grupo supremacista blanco conocido como el New Aryan Empire. Carrie Mooney, de 46 años y de Dover, y Michael J. Roberts, de 39 años, recibieron sus sentencias en relación con una serie de actividades que se llevaron a cabo para el grupo de supremacía del nuevo imperio ario.